Continúa la postulación a Carabineros de Chile. Recordar que en esta oportunidad ya se modificaron los requisitos para ser parte de la Policía Uniformada. Entramos aquí en la región con un periodo de vacaciones y también de difusión para intentar captar nuevos postulantes hasta el proceso de admisión año 2024. También haciendo recalcar que se modificaron muchos requisitos que anteriormente quizá no eran tan permisivos para la comunidad, como por ejemplo ahora que se modificó la edad de ingreso que se pueden postular con hasta 30 años al proceso de admisión año 2024. Estamos con los aspirantes oficiales acá en la región de Magallanes que nos visitan desde segundo y tercer año. Así que estamos en un proceso de difusión efectivamente para el año 2024 de todos los jóvenes que quieran ingresar a la Escuela de Carabineros, ser aspirantes oficiales y vivir esta experiencia como oficial de Carabineros para la red de su vida. Y estamos haciendo ese llamado, obviamente yo soy el coordinador regional de acá de la región, así que el llamado es que concurran a la primera comisaría, piden la entrevista conmigo y nosotros les vamos a dar mayores informaciones cómo pueden postular, cuáles son los requisitos, qué es lo que tienen que estudiar, qué es lo que tienen que hacer. Para entender todas las bases y en lo que consta de esta postulación, como mi aspirante lo mencionó, además pueden ingresar a la página web escuelacarabineros.cl, entonces ahí se explica más a fondo lo que consta de este proceso de admisión año 2024. La experiencia que yo he tenido allá me he dado cuenta que a pesar de la distancia, uno se encuentra con una segunda familia en la escuela. Recuerde que para postular a Carabineros lo puede hacer en el sitio web www.escuelacarabineros.cl o también acercándose a la primera comisaría de Punta Arenas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!